Cerradas. La suspensión de los servicios relacionados con la acreditación de conductores se mantendrá hasta el próximo viernes 15 de mayo, según las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Las razones que motivan a mantener la suspensión se basan en el interés público, como medida preventiva ante la emergencia de salud que afecta al país, tomando en cuenta que las características de las labores de la Dirección General de Educación Vial implican relación entre el funcionario y el usuario de forma continua, permanente y cercana durante todos los días. Se afectan servicios como emisión, renovación y homologación de licencias, emisión de permisos de conducir, cursos y pruebas teóricas. Tome en cuenta que las pruebas prácticas matriculadas hasta el 15 de mayo quedaron suspendidas. En los próximos días se liberarán los recibos de las personas afectadas para que puedan agendar un espacio nuevo en el sistema. Los servicios se reanudarán con normalidad el próximo lunes 18 de mayo, por lo que se instruyó a Educación Vial para presentar una propuesta del protocolo que estarán aplicando para reiniciar labores a nivel nacional, incluidas las oficinas en Pérez Celedón y Río Claro, tomando directrices, lineamientos y todas las medidas sanitarias y recomendaciones emitidas a la fecha por la Presidencia del país. También se amplió hasta el 15 de mayo el periodo de gracia para los conductores cuya licencia haya vencido desde el 20 de marzo al 15 de mayo de este año para que no sean multados por esta causa. Es importante aclarar que las personas cuya licencia haya vencido antes del 20 de marzo de 2020 no aplica para este periodo de gracia. El mismo lapso aplica para conductores acreditados con licencia de conducir en el extranjero con permanencia ininterrumpida en el país superior a los tres meses y que debieron homologar el documento a partir del 20 de marzo. Además, para quienes se encuentren en condición de turistas y hayan ingresado al país después del 17 de diciembre de 2019, se autoriza una prórroga hasta el próximo 17 de julio para renovar en caso de que la homologación se encuentre vencida.